Ah, este es el canal de jugar, no tengo nada, y hoy vamos a hacer el reto de los lacacitos, y con mi amiga, a Inoa, que ella será la que también hará un reto, este es el reto de los lacacitos. Ahora digo yo, cuando yo diga una, dos y tres, el color que yo diga es el color que tienen que coger, ¿vale? Vale. Una, dos y tres, amarillo. Uno, dos, tres, hay otro por aquí. Cinco, en el de eso lo tienes que poner. Muy bien. Rojo. Rojo. Oh, verde. Marrón. Azul. Y blanco.